Doctor Oscar Iriarte, ¿la vista es de lo más importante a la hora de hacerse un reconocimiento médico para renovar el carnet de conducir? Bueno, sin duda, entre otras cosas, pero hay que tener en cuenta que el 90% de la información que recibimos cuando conducimos es por el sentido de la vista. Entonces, bueno, hay que tener una buena vista para tener ahí un margen de maniobra, sobre todo en las situaciones críticas, de noche, con lluvia, una carretera que no conocemos, tenemos que mirar letreros, un viaje largo. Entonces, en esas situaciones nos puede llegar a bajar la vista, la agudeza visual, hasta un 30%. Entonces, tenemos que tener una buena vista para no andar justitos en esas situaciones. Está claro. ¿Qué se mira en un reconocimiento médico respecto a la vista? Vale. Principalmente miramos la agudeza visual y luego hacemos una pequeña historia clínica. Pues si ha estado, si está operado de los ojos, si está con algún tratamiento, si tiene que hacer revisiones periódicas con un oftalmólogo. Y luego, bueno, tenemos en nuestra plantilla un oftalmólogo que cualquier duda que tengamos los médicos generales, pues la remitimos. Si hacemos una agudeza visual que no corrige con lentes, o yo qué sé, o hay una duda sospecha de un principio de catarata, o una retinopatía en una persona diabética o tal. Entonces, lo remitimos y que le vea el oftalmólogo, ¿no? Y entonces ya el oftalmólogo hace ya una exploración más profunda, pues mirando fondo de ojo con una lámpara hendidura, con, en fin, una caja de lentes, un tal, ya hace una exploración más profunda, ¿no? ¿Se puede conducir con gafas? ¿Se puede conducir con lentillas? Sí, por supuesto. Pero bueno, si es obligatorio, así se refleja en el carné. Hay una duda que tiene mucha gente y es que antiguamente, o hace unos años, era obligatorio llevar unas gafas de repuesto. Con la normativa actual ya no es obligatorio. A todo el mundo se lo decimos, no es obligatorio, la gente que necesita corrección no es obligatorio, pero es aconsejable. Si yo voy un día, yo qué sé, a cenar por ahí y se me rompen las gafas o se me pierden, pues ¿cómo vuelvo, no? Pues tener unas gafas en el coche, aunque no estén del todo actualizadas, pero que me puedan sacar de un apuro. O sea, no es obligatorio, pero es aconsejable. Doctor Liriarte, ¿es frecuente perder el carné de conducir por un problema en la vista? No es frecuente. Lo que sí es frecuente es que por un problema en la vista, se obtenga un carné con restricciones. Pues una agudeza visual justa o con un principio de catarata o con un glaucoma de generación macular y tal, pues como hemos comentado antes, de noche nos puede llegar a bajar la agudeza visual un 30%. Pues esas personas igual tienen que prescindir de la conducción nocturna. Igual, pues hay que poner un límite de velocidad, en fin, una serie de restricciones. Pero ya te digo que es raro que por la agudeza visual, por la vista, a una persona se le deniegue la obtención o renovación del carné de conducir. Los consejos de Óscar Liriarte, el director médico de Ibilsa, aquí en el Real Automóvil Club Vasco Navarro. Muchas gracias. A vosotros. Adiós.